¡Ay, no se vayan! ¡No te vayas, chavo! Tenemos que... Ni modo. Aunque no queramos. Pero ni modo. Es un video triste, Luna. ¡Qué triste! Es decirnos adiós. ¿Cuándo nos adoramos más? Y sí. Apenas se estaban acostumbrando a mis locuras y ya se van. Pero te voy a cantar otra yo. A ver, ¿cuál? No es más que un hasta luego. No es más que un breve adiós. Y te esperamos allá en El Salvador. ¿Pronto? Pero que nos vayas a visitar. Pues sí, visítanos a nosotras. Y te llevas... No, te vayas sola. Llévate a todos. Tienes que llevar a María, Julieta, a tu papá, a tu mamá, a Jorjito, al abuelo Ramón, a la abuela Blanca. A todos los que quieran ir. A todo el avión tienes que llenar ahí. Se nos llegó el momento. Hemos llegado. La Alondra ya me va haciendo llorar. No quiero, Alondra. No quiero llorar. No quiero llorar. Llora, que llores, que llores. Que quede de recuerdo a esta imagen. Que famé, bebé. El aeropuerto. Ay, ya llegamos. Llegamos al aeropuerto. Llegamos al aeropuerto. Chinalo. Llegamos. Lelondra, te vas con nosotros Gracias Gracias, Jorgito Esto es La verdad es que desde el día ya tengo los bonos comprados pero me tienen que prestar ropa Sí, pero como sí te queda Júrate ya, Kelly Aquí es la entrada ya entonces Lelondra, salud, Jorgito Muchas gracias Es que no pueden estar ahí, dice Las espero muy pronto aquí Gracias Porque la verdad es que Ay, pasé muy bien Tantos recuerdos Ay, sí Y ahora de quién se van a reír De tu video Te cuidan mucho Ay, no se No quería llorar ¿Por qué lloras, Jalol? Yo no quiero que se vayan Ya, andate porque te van a regañar a tu papá ¿Por qué? Porque no puede estar ahí, ahí va la policía ya Gracias Ya me voy Adiós, adiós Adiós, me aman Salud Saludos a todos Esperemos que se vayan Y allá se van Y ya lo regañaron Se fueron Bueno, entremos ya después Cuando tengamos todo listo Regresamos Bueno Jacqueline Ya, ya no, ya anda Ya estamos aquí esperando Para documentar el equipaje Documentar estas grandes maletas Que trajimos Ay, sí Porque para allá andar libre Sí, solo con el bolsón Pero fíjate que este se ve grande Para que se ve grande Pero no ves Sí, pesa Y porque está como es cómodo Pues eso Ah, miren aquí Aeropuerto de Culiacán Todo dice Creo que nos regaló El abuelo Ramón Ve Unos sombreritos Pero lo llevo así Porque a veces aquí regañan Porque uno te tapaba la cabeza La cabeza Así que aquí haciendo la fila Para documentar las maletas Bueno, después de una hora Una hora estuvimos Haciendo la fila Y solo habían como Ocho adelante de nosotros Exagerando Ocho Sí Entonces ahorita ya vamos Ay, por qué Y que por un momento Nos asustaron Porque van a creer Que nos estaban pidiendo Las pruebas Y la cosa Y nosotros Pero es que no nos piden La cosa es que yo Bueno, yo he oído Que a veces no es en sí El país que te lo pide Sino la aerolínea Y yo dije ¿Será que nos lo van a pedir ellos? Aunque allá sabemos Que no la están pidiendo No, porque no para entrar aquí Siquiera la pedían pues Pero la Wendy le dijo Que eso pues Que allá no la piden Y entonces Él quizás nadie viaja Para El Salvador De aquí Porque todo asombrado Que no sabía La Wendy no sabía Le fue a preguntar Pues y así Y entonces Sí, ya después Porque hay unas personas Que ahí se la están haciendo Miren, ya les vamos a enseñar Porque van para Phoenix Para no sé dónde Hay un Un módulo Módulo COVID Pero mira Aquí está cerrado Yo pensé que aquí Teníamos que subir Allá Ya Ya pasamos Y ahí nos íbamos a tocar ir No Yo ya me veía Haciendo la fila ahí Ah, pues allá Al otro lado Es ya Feliz Por allá Por allá Y ya nos mire Miren No me lo vayan a tomar A Malva Porque no es que O sea Que yo Ay, que ya no aguante No Sino que El hecho De regresar a tu país Siempre te va a guardar Porque a uno Le gusta andar aquí Vagando Y paseando Y todo Y sí estaba O sea Estaba a gusto Aquí Me la estaba pasando bien Pero también Extraño allá Entonces Si se pudiera tener Lo mejor de dos mundos Como es la Montana Pero como no se puede Entonces ahorita ya Vamos a caminar Mami Ahí te voy También lo que me di cuenta Aquí Que digamos Quizás solo Estas dos aerolíneas Hay aquí a Culiacamba La de Volaris Y Aeroméxico Porque ya no vimos Más nada No Porque ahí hasta Otras cosas Como de comida Sí Y ya tenemos que subir A nuestra sala Vaya miren Ahorita andamos dando Vuelta y vueltas Y más vueltas aquí En todo En todo Lo que Llega la hora De nuestro vuelo Porque sí Hoy sí venimos puntual O sea venimos a tiempo ¿Falta? ¿Cuántas? Una hora Una hora Como una hora diez O sea Lo que pasa es que hoy Sí venimos a la hora Que tenemos que venir Y qué bueno Porque si hubieran visto Allá abajo El relajo Que se hizo Ay Porque todo el mundo Que ya era hora De abordar Ya era hora De abordar Y ya Tenían que documentar Y ahorita Ahorita en nuestra sala Por eso nadie Hay como dos Pelones Como dos Aquí sí está llenito Entonces les queremos Enseñar Que el aeropuerto De Culiacamba Y vamos a comer Huevos Con Tocinos Que no comemos Así dice la canción Huele bien A café Alondra Aquí hay frappés Con una wifi 15 minutos Grátis Ah Solo 15 Y de ahí te cobran A ver Alondra Alondra Ahí hay frappés Nos vamos a tomar Nos vamos a tomar Uno en tu honor Mira qué bonito Ay sí Con la pañuelita Todo rosadito Bien barbico Al final Jacqueline No te das cuenta Que no hemos usado El volado Del teléfono Casi ahorita Ah no Ya no Vas a ver Dónde va Ahí uno El bolsón Sí Ahí va Es que lo que pasa Que eso te atrasa Digamos Como para Cuando necesitas Entregar un documento O algo El teléfono Lo guardas así Ajá Quiero ver cuánto vale Eso volado Es que quiero ver Si es eso Bombones de coco 27 Eso creo Sí es lo que Dí Lo compramos Que nos alcanza Ganamos 23 pesos Nos hacen falta 4 pesos 4 pesos Alguien nos quiere Regalar 4 pesos Ay Ni modo Alondra Cuando vayas Cuando vos vayas Allá Ahí nos lleva De esos dulces Porque ya no pudimos Comprar Ni en nada Los queríamos probar Pero ya Si no los hacemos Allá Vamos Ahí Habrán Más chiquititos No Bueno Entonces Este es el aeropuerto Este es el aeropuerto Este ha sido el aeropuerto Así que vamos a esperar Que sea nuestra hora De abordar Y ya Nos vemos en México Ya casi Se hizo noche Vaya Y nosotros Aquí seguimos Ah Ya se ocultó el sol Y nos fuimos Nos fuimos A ver Nos fuimos A ver Y ya acabamos De ver Y si estaba Sí Pero ya es de noche Y apenas Bueno Nos hemos abordado Todavía Ya casi Porque miren Ese es el grupo 2 Y nosotras Somos de Nada más Nada menos Que del grupo 3 Y miren Y miren La gran fila Que hay No hombre Si está A ver Hasta donde Mira Hasta donde Hasta la sala Así Nosotros Estábamos allá Porque nos habían Dicho que era La puerta 5 Y resulta Hasta allá La otra Y resulta Que allá Casi no había Nadie Y ya vos Sería por ir A ver En la pantalla Y habían Cambiado a la 1 Y aquí está Nosotros Nos dieron más Pero aquí Pero aquí Ya estaban Abortando Y nosotras Allá Bien galán Ajá No pero ahorita Si ya venimos A tiempo Y estamos aquí Esperando que avance Toda esa fila Para irnos después Porque igual O sea Todos vamos a subir Para que Estara ya parada Así que aquí Relájense Y está más de día Adiós Vamos a aeropuerto De Juliaca 27 Por allá Caminamos La vez pasada Por allá Vemos Y vimos Esta fila En la que estamos Ahora Y mira Ahorita Bien azulito Se ve Algo hay La tita Si va a ir lleno También Jacqueline Yo pensé Que iba a ir Solo Porque allá Donde estábamos No había nadie Pero Aquí Si está lleno Que frío Si Me llevaba la maneta La viste Si La fría Si se distingue Cuando lo ves en el cielo Lo ves así Bueno, ya aterrizamos en México Hoy ya no es TF, hoy es CDMX Ya llegamos y por primera vez en la vida Fuimos las últimas en bajarnos del avión Pero les vamos a contar por qué Porque, no sé, pero se me metió Que yo quería una foto Ahí en la cabina Donde están los pilotos Y entonces nos la cobraron a 5 dólares Mentira, o sea, estábamos ahí chachalaqueando pues Con los pilotos, súper buena onda por cierto Y si llegan a este video de pura casualidad Saludos y muchas gracias Por permitirnos Sí, por permitirnos entrar hasta ahí Sentarnos en sus asientos y todo Y tomarnos la foto Muchísimas gracias Y ahorita ya vamos a ver qué buscamos ¿Qué encontramos abiertos para comer algo? Sí, porque queremos comer Queremos comprar agua Porque no hemos tomado agua Desde que salimos de allá Entonces queremos Yo creo que sí hay algunos lugares abiertos Entonces queremos ver ahí Si podemos comprar algo ¿Cuántos los pupusas son? Mucho uso, sí Nos dijeron que nos van a cobrar Con pupusas porque ellos antes volaban para El Salvador Y entonces comían muchas pupusas Y por eso yo le dije Mire, no le puedo pagar la foto Pero le puedo regalar pupusas Así que en el próximo vuelo Que tengamos ahí con ellos Ajá, la próxima Ajá, entonces ahí se los vamos a traer Y vámonos Vámonos ya pues A buscar qué comer Y qué tomar Vámonos ya pues Gracias